qué pasa chavales hoy estamos aquí es que para de ahora un skatepark que nunca os había enseñado y creo que hay un buen motivo por ello porque como veis esto de street y ya sabéis que a mí los reyes me dan bastante mal pero como habéis visto el título que este vídeo no va de mí sino del un night el lugar nos va a explicar hoy qué le pasó del tobillo y cómo se está recuperando después de un año le pasó algo similar a lo mío el tobillo que me recuperó mucho antes a mí no me tuvieron que operar a él sí entonces vamos a ver para quien no sepa quién es una y vamos a poner los cuatro clips de hoy en ahora a ver qué os parece entender que se está recuperando a un estado 100% ahora los clips de street en una y es mayormente barquero si queréis ver en su instagram tiene sus clip pacos lo tenéis estarán por pantalla y vamos a ver lo que va a hacer hoy también se tiene que decir que tenemos aquí mister marty con esa always here venga vamos con el night chavales vale chavales ahora tenemos un reto para un night tienes en uno de estos dos reels va a hacer los cuatro combos para que veáis que hay que tener variedad power backlip lipes y promover ahí lo tenéis vamos a ver cómo lo hace como el night no hace backlip vamos a ver el comodín del con esa y vamos a ver cómo hace el con esa let's go backlip nunca lo ha hecho el con esa el backlip va a intentarlo por el vídeo entonces darle un pedazo de like tenemos al con esa ready vamos a ver cómo lo hace vamos vamos no problemas chavales el night se han chichado y quiere que le grabe un instaclip os dejaré en el trípode los cuatro trucos que haga y se va a ver qué es lo que se va a hacer seguiremos con el vídeo chavales después de los cuantos clips habéis visto el nivel que tiene ahora mismo un night vamos a hacerle una pequeña entrevista tenemos aquí la leyenda chavales pero ahora explícanos bueno pues soy un alcazar y bueno este último año gané segundo de europa tercero de españa y primero de cataluña en scooter park aquí donde lo veis lo entregamos yo y el con esa por si os preguntáis a veces los mentores que te damos al niño a ser campeón y también fue campeón de juniors el extremo tercero de juniors o sea no tenemos aquí alguien bastante decente y ya que estamos y cuántos años tienes tengo 16 años para 17 este año ser un chavalino pero 6 chavales pero 6 como de los llenas de lo que todo el mundo se pregunta qué fue la tontería bro dónde fue fue en la poma en el skatepark mítico aquí en cataluña y fue haciendo un rail ride en un rail cuadrado flat ¿sabes? sí siempre pasa en los sitios más simples y más tontos donde bajas la guardia y ahí es donde pasa lo heavy y te caíste y qué pasó dije llamar a una ambulancia o sea y ahí llegó la ambulancia tardó un rato en llegar la ambulancia pero bueno me empezaron a tapar con chaquetas pero no te dolía ¿no? no en el momento no dolía ni nada porque estaba en caliente por si nunca os habéis roto nada de primera casi nunca duele menos si menos se lo mueves pero luego es al cabo del rato que a veces va más a más a más a más cuando llegué al hospital bro estuve como dos horas en una camilla sin que me dijeran nada no me habían puesto nada entonces claro se empezaba a enfriar el pie entonces claro en el gemelo me dio una rampa entonces ya me dolía muchísimo más porque tenía el gemelo subido ya ahí ya dolía máximamente heavy o sea dolía muy heavy sí sí y empecé a gritar ahí en la sala de espera que viniera alguien a traerme algo y nadie me hacía caso pasaban muchas enfermeras y nadie me hacía caso imagínate hasta que me llegaron a hacer una radiografía y ya me dieron algo y y al final acabo tocando el punto G ¿qué te pasó exactamente después de la radiografía? el pie dislocado todos los ligamentos rotos y rompí el peroné se rompió todo lo que se podía romper con una simple tontería de un rail ride o sea chavales tener mucho cuidado con lo que hacéis porque en cualquier momento se os puede complicar y ya está un año fuera y día hoy 26 de junio ¿hace cuánto hielo hiciste? 5 meses ¿solo? ¿cómo que solo? ¿en serio? fue a principios de enero 5 meses ostia me sale la más el 3 de enero 3 de diciembre puede estar patinando y hacer la bestia al wolf y no cae si chicos muy bien comprar bestia al wolf y no cae muy bien como lo sabes algo más importante que la lesión es el estado anímico veis como lo has llevado durante estos 5 meses sin patinar porque cuidado ha sido muy heavy la verdad altibajos total cualquier día podías estar arriba anímicamente y luego estabas abajo pero bueno al fin y al cabo es ir pensando que tarde o temprano acabará todo y ya está ahora mismo estás motivado a patinar ya ves estamos muy motivados bien quería acabar de dar la importancia que es el estado anímico y el darle importancia porque es al menos yo lo que lo pasé peor y es que mucha gente cuando después de una lesión o deja de patinar o está muy motivado para seguir es que hay dos opciones que es muy viable las dos y que siempre pasan mucha gente después de una lesión tan heavy se replantea el volver a patinar porque no sé si les vale la pena además rehacen su vida sin patinar porque claro el lunai lleva por ejemplo medio año sin patinar y ahora está volviendo entonces quieras o no el rehacer su vida sin patinar pues a veces le hacen pensar que tampoco lo echaban tanto de menos como pensaban pero bueno vamos a seguir pateando porque el lunai si que está motivado entonces vamos a ver que hacen nada hasta aquí el vídeo de hoy pero ha sido un vídeo más corto de lo habitual yo lo siento por no haber patinado estoy malito aún estuve desde que volví de madrid malo y estoy con antibióticos y tal y estoy muy tirado nuevamente quería sacar un vídeo para vosotros chavales comentarme en los comentarios que ha parecido el vídeo si os ha gustado este estilo de vídeo y poco más chavales que hacer un like para ayudarme con este vídeo y muchas gracias a ma y con esa poco más chavales nos vemos la próxima ah 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 ah